Muy buenas Pokémaster, yo soy Chibikin, hoy día... ¿Qué día estamos hoy? Día 6 de Enero, ya tenemos la residencia de batalla con nosotros y con ello tenemos un nuevo... Una nueva mecánica, ¿vale? Que es la de poder saltar plantas, ¿vale? ¿Cómo funciona? ¿Debemos hacerlo? ¿No debemos hacerlo? ¿Perderemos premios, recompensas si saltamos plantas? Vamos a verlo aquí, en riguroso directo. Vale, os explico, saltar plantas. Vamos a leer esto tranquilamente y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Dado que anteriormente completaste la última residencia, o sea, la última planta, esta opción solamente le sale a la gente que ha completado la última residencia a full, ¿vale? Completa. Si no la terminaste el mes pasado, no te va a salir esta opción, ¿vale? Eso lo primero. Ahora tienes la posibilidad de avanzar automáticamente hasta la planta que prefieras y recibir los premios por primera vez de las plantas que te saltes. Y aquí nos salen la planta 19-20, 14-15, 9-10, 4-5, ¿vale? Puedes elegir una de las plantas. ¿Qué es lo que va a pasar si elige una planta? En este caso yo voy a elegir la planta máxima, que es la planta 19-20, ¿de acuerdo? Le puedes dar también a no saltar nada y tendrías que empezar la residencia del principio y hacerlo todo manualmente, como siempre, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Si tú te saltas las plantas, imaginaos que yo ahora me pongo la planta 20, ¿recibiré las recompensas? Sí, vas a recibir todas las recompensas, desde la 1 hasta la 19. Todas. ¿Qué es lo que no vas a recibir? Los premios extra, ¿vale? Recordad que cada 5 plantas, el juego nos da a elegir entre plato de comida, galleta, o sea, premio sorpresa o no sé qué más, no me acuerdo con lo que era. Pues perderías eso, simplemente. Los premios esos que te van a dar de 5-5 plantas, que no es muy importante, ¿vale? Aunque pierdes un par de galletas de plata y alguna, es una tontería, ¿vale? Lo demás lo vas a cobrar todo, tanto gemas, galletas y demás. Vamos a ver qué es lo que pasa si yo le doy a la última planta, a la 19-20 más bien. Fijaos, ¿quieres saltar a la planta 19 y recibir los premios por primera vez? ¿Veis? Estoy recibiendo todos los premios desde la 19 hacia abajo, todos, ¿vale? Incluido las gemas, las galletitas y demás. Lo recibo todo. Compensa, evidentemente sí, te abras un montón de tiempo, ¿vale? Lo único que no cobras, como digo, son las recompensas de 5 plantas que puedes elegir entre un plato de comida, un no sé qué y tal, eso no lo vas a cobrar, pero vamos, no es tan importante. Entonces le voy a dar a que sí, saltamos, hacemos un salto en el tiempo y nos dice, has saltado las plantas inferiores a las plantas número 19 y has recibido los siguientes premios por primera vez, ¿vale? Ahí está, pumba. Y empezamos ya por la planta número 20. Es decir, solamente tenemos que hacer 10 plantas para acabar la exigencia, lo cual, perfectamente bien, ¿no? Y fijaos lo que hemos recibido, todos los premios que veis aquí, lo veis, esto, 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 ¿vale? Todo esto es lo que hemos recibido, ¿vale? Como si lo hubiésemos hecho automáticamente todo. Ya está todo completado, ¿vale? Ahora seguimos de la 20 hasta la 30, lo cual ha cerrado un montón de tiempo. Es que era un, de verdad, es que la exigencia tiene que actualizarse ya y esto es un síntoma de que debe actualizarse de alguna manera, porque hacer que podamos pasarla es porque ya está anticuada y desactualizada. Tenemos que recurrir a este método, a ver si Dena la cambia o hace algo un poquito más interesante, porque ahora mismo no... es un poco aburrimiento hacer la exigencia, ¿vale? Entonces hemos recibido todos los... todo esto, ¿vale? Y ahora nada, hacemos manualmente desde la 20 hasta la 30 y hasta hacemos nada más que 10 plantas en vez de 30 plantas. Así que, pues chicos, esto es lo que pasa cuando saltamos la exigencia. Entonces, ¿compensa saltarla? Sí, compensa saltarla, chavales. Sin miedo, darle que reciba las recompensas y aceleramos un montón de tiempo que estamos perdiendo pues al hacer esto, ¿no? Pues chicos, esto es mi consejito, que lo hagáis, no tengáis miedo, no perdéis nada, perdéis algún premio de estos de galletas de bronce, de plata y poco más y nada, darle cañita y hacemos la residencia, ¿vale? Esta noche toca directo, ya sabéis, haremos lo que nos queda de residencia, haremos un concurso entre toda la gente del chat para ver quién sabe de Pokémon Master con una encuesta en tiempo real que tenemos que contestar todos a la vez, ¿vale? Va a estar muy interesante y seguramente habrá algún premio. Y nada, chicos, pues nos vemos en el siguiente vídeo. O esta noche en el directo, perdón. Así que, un abrazo y, como siempre, cartas de Pirik en la descripción del vídeo. Nos vemos y chao, venga, darle caña a la residencia. Vámonos.